¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gosíje, ya makambo estalaki en la constitución! ¿Toyokani, Malam? ¡Oye! ¡Alobaki, ya mgo! ¡Viso bagisiple na ye! ¡Tango biso totikali! ¡Esengelaki, to sala mousala hoyo! ¡Papa etien ti seke ya tikela ki biso! ¡Lelo, Kango, to lobaki makambo ya, la constitución, la camboya, la etalía, la anomalía donde está la constitución donde está la Yango. A mi gran sorpresa, donde está la defensa, vamos a decir que colomba que secrétaire general azana raison mais pas vous souciez baza yaïe de baisse au lieu par les mensajes d'un père fondateur la bise soit tic aki ango et tout banano patate que es el gobierno que no es el presidente de la Ucultia. Los hombres se han han ganado, pero los que se han interesado en los que nos han trabajado, los que nos han trabajado en la Iglesia, los que nos han interesado en la Ucultia. Los que se han interesado, Viva! A ver, incluso a algunos de los oficiales que no hablan el gobierno del gobierno. Si no hablan de la talibuena, es normal que hay sus discípulos y a sus discípulos. Y a sus discípulos y a sus discípulos. Y a sus discípulos y a sus discípulos. Y a sus discípulos y a sus discípulos y a sus discípulos. Los oficiales de los oficiales presentan a su discípulos. En los oficiales de los oficiales, los oficiales de los oficiales han invitado a los que vienen en la sala de la sala de la sala. La profondeur se llama la profondeur. Pero no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. Si es el triomfalismo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. 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 y 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 No, mamá Marte Casalú Ako kiko zala na éducación Ako critiqué batu Na sens yo anate Te okani A lo bi yango klerma A lo bi yango Ponanini Bumona ki Frank Djongo Aki mi kombat Y a no violence Akei pa kagamen Te okani C'était ça l'essence de son message Ça ne sert a rien Y a kiko kipé Par plateau Y a télévision Oh non Félix, tu sais que di Afi que mi sobatu en zala Non Moi je le répète encore ce soir Vous n'avez pas de stratégie C'est comme ça Koko mi kokén de si ma kagamen Poboyakoboma bakongole Te okani malamou Te okani Te okani Te okani Kamo ga na lo baka Aou Je n'ai pas de munitions à gaspiller Sur les gens sans avenir politique Cela veut dire Que nazara mandou Kya robeta batu Oui Obete la mo kosa Koko ma kasi Te okani Koko ma kasi Koko ma kasi Desde 1967, se entró en Fudel a modificado la Constitución 16 veces. ¿Tú o que? ¿Tú o que? ¿Tú o que? Modificado la Constitución en la República d'Isaïr 16 veces. Después de la Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila Akoti Nayé, a salió en Fudel a los actos constitucionales de la República d'Isaïa 27 meses, a salió en Fudel a los actos constitucionales de la República d'Isaïr 16 veces. ¿Tú o que? 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 Pero lo más importante es que a modificado la Constitución 3 veces. ¿Tú o que? ¿Tú o que? ¿Tú o que? Yo no sé si soy con father Józéf Kabila a Jacko, a João, cantado en يا Carlos le direon delEhui que haceodie 8 veces en torno de la Constitución en contraña la sıcaổiSi normales. Porque estoy su poder, para que para que a ustedes con su fuerza quotidiana desaks para irme fuerte, a las manos pare centro de Ferrería. Re transitoremente la Constitución, ograph Sewanón, Defensa su vida. will捕 ¿Tú o que la Constitución está siendo viviendo? ¿Tú? ¿Ja tutela. ¡Quê ya?" ¡Guyachevete! Article 518, la iniciativa de la Constitución de la Oedali-Reférendum de la Ciencia de los Nacos, la Ciencia de los Nacos, la Ciencia de los Nacos ¡Viva! 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 ¡Nanlingu con el bisabino aboy! ¡Ngare! ¡Viva! 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 ok les restes hoyo bako qui coloba bongoté mon ami balobaka la justice se refira la constitución. ¿Vale? Y aquí, en la comunidad, la gente ha hablado de la Catedral de Zaharlovakia y le dice que hay gente y gente. ¿Vale? 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 Bien labe en relación ante un buen rubierno. Lo de la spunล Alvarado. Es un ánimoroleum. Seré un estado por lo que klaxon, te ganemos la catedral. ¿Vale? ¿Vale? ¡vámonos mismos no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.